Hola chicos aquí estamos en un nuevo video y hoy esta vez vamos a jugar la bolita roja y ya no pasen las montañas verdes y el bosque de cantana igual vamos a ir, yo ya he ido con los bosques pero ahora vamos a ir con el bosque de la montaña verde este es el bosque bueno estamos hablando uy tranquilo esto esta bien puede ser que no te metes lo que se trata es que todo es pasar el nuevo nivel y después con el bosque eh tranquilo, tranquilo ah esa pierna lo que tengo que hacer uy tranquilo no no uy ay yo no quiero que muestre que me hacen daño que me toque tan te quiero pegar aprovechame eso es lo mas complicado uy no creo que me deje que me metes uy uy estoy hablando de mi corazón pero no te voy a matar un golpe mas y ya esta muerto si por fin lo termine pero dejo esos huevos que piedra que piedra quien sabe no se como decirle bueno aqui estamos otra vez ah se pone triste pero ya que le pongo muchas vamos vamos con el bosque es nivel 30 esto es un poco mas complicado chicos es grande yo lo he protestado este este todo no mata con los coquieres y con sus puertas ni 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 que niña hay lleno de robo de sierra ya lo conozco o no no creo no creo pero no 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 es correciste lo sus ojos están enrojos pero ya tengo que terminar ahí va a lanzar sus piedritas no, no hacen nada no, 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 no es que rosa esta abulita era rosa pero no la pintaron si no, que nunca era otra abulita que ese como es el otro que lo que haces a tu ahí va a doble, ahí va a doble yo que lo conozco yo que iba a exterminar con su voz y cuando termine con su voz voy a decir que es el barco o sea, el barco es lo que es déjenme de un like y se activa el fin a ver como lo que quiero es que lo tengo iba a lanzar sus piedritas a no, no lo lanzo ¿qué pasó? si quieren otro tipo de juego no te preocupes no toquen más y ya estoy muerto no toquen más y ya estoy muerto muérete ya no sé por qué lo toqué ah, perdón, no hay problema porque tiene las tres vidas o sea, tiene tres vidas ya no tiene las seis miren miren mis dientes las rocas no tiene rientes esta es mi enemigo no tenemos otra maravilla piedras ya muérete que me cansas esa piedra que hace está borracha está borracho está borracho está borracho está borracho está borracho lo que no no me dio tiempo no me dio tiempo de pegarle no me dio tiempo y ya está correcto ya va a estar muerto listo ya terminé con el boss y ahí viene la fábrica la fábrica pero no puedo jugar con la fábrica vieron no puedo jugar con la fábrica bueno bueno este video se ya se termina porque creo que no voy a tenerlo pero en fin nos vemos en el otro video que no voy a tenerlo que no voy a tenerlo